A mí me da la sensación de que los están recabando, cada vez hay más datos y que hay una movida hacia la digitalización que va a hacer que la recolección sea mucho más ordenada e incluso comparable, cruzable. Me parece que hay el punto fundamental cuando uno empieza en el uso de grandes bases de datos administrativas, es decir, privadas, de información privada, es cómo balancear la necesidad de usar esa información de manera creativa y productiva, por un lado, y de preservar la anonimidad de los sujetos involucrados en esos datos por el otro. Y la discusión está muy abierta en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos y Europa. Y los libros, el jurado todavía no se ha decidido. Creo que por ahí viene el debate en los próximos años. En el Interim, creo que sí, el gobierno y los productores de estos datos deberían ir pensando, deberían participar en el debate y pensar cuál es el límite, hasta dónde se puede liberar, hacer públicos estos datos y hacerlo. Porque sí es cierto que el gobierno no tiene los recursos para darle toda la explotación a esos datos que se le puede dar y necesita compartir esa responsabilidad con el sector privado, con la academia, con la sociedad civil. Y el debate es básicamente dónde poner la línea, hasta cuándo liberar esa información para el privado. Los datos administrativos son clave porque no todas las evaluaciones se pueden hacer con encuestas. Esas evaluaciones son muy caras y son muy lentas. Entonces, los datos administrativos son fundamentales para poder hacer evaluaciones rigurosas, con buen tamaño de muestra y en plazos distintos. Pero yo añadiría que no solamente los datos administrativos son como la segunda fuente de información, siendo la primera los datos primarios. Yo añadiría una tercera fuente que son los datos que se generan sin intencionalidad, todo lo que llamamos Big Data hoy en día. Entonces, yo creo que todo lo que podemos adquirir de redes sociales, sensores, imágenes satelitales, cámaras, etcétera, etcétera, todo eso es fundamental también y es una fuente barata que nos sirve para hacer más y mejores evaluaciones también. Yo creo que los datos administrativos son minas de oro que están muchas veces dentro de servidores de los ministerios y no los usamos todo lo que los podríamos usar. No están muchas veces organizados, la calidad, hay que limpiarla. Pero realmente yo creo que lo deberíamos ver más con este potencial de no es que queramos evaluar la gestión del político que está de turno o el hacedor de política que está de turno, sino queremos ver si la política funciona o no funciona para modificarla o para renovarla o lo que sea que se deba hacer. Pero creo que tenemos que pensar en el dato administrativo como este, con este potencial. Creo que es muy importante contar con un equipo de cientistas sociales, economistas, sociólogos, etcétera, dentro de la institución, porque las instituciones, como por ejemplo instituciones de seguridad social, ministerios de desarrollo, etcétera, están preparadas para generar datos para la gestión y no necesariamente para su análisis o para el análisis de evaluaciones. Y en ese sentido, la interacción entre los hacedores de política, los implementadores, los técnicos informáticos y los analistas es fundamental para poder formatear y facilitar esa información para su utilización en este sentido. Tener una información actualizada depende del éxito de esta evaluación, porque a veces el desconocimiento y la misma información no es actualizada, entonces no sabes qué quieres medir. A veces lo que ya quieres medir ni siquiera es tu eje principal, entonces la recomendación es que tengan bases de datos actualizadas, estén como al tanto de lo que se está utilizando en frente a herramientas tecnológicas que te ayuden a facilitar como la gestión en el área que la persona se desempeña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!